Al sonido del golpe de martillo contra el metal caliente, la familia Pérez lleva más de un siglo elaborando todo tipo de herramientas para trabajos de campo, corvos, cumas, wisute, barras. Este negocio, el de la herrería, ha sido el sustento diario durante generaciones de esta familia en San Pedro Nonualco, en el cantón de San Juan de Agüistepeque. Entonces, cada uno tiene un rol distinto, que aparte de pegar ahí, desempeña otras cositas. Como les dije, el que está cargado del carbón, el que está encargado de limar y el que se encarga ya por último de templar la cuma cuando ya está acabada. Estábamos viendo que el forjador saca la cuma y ustedes empiezan a pegarle. ¿Esa coordinación? Sí, eso se obtiene conforme al tiempo. Uno va aprendiendo, ya con años de experiencia se agarra esa coordinación. No es de que cualquiera va a venir y pegar y va a agarrar la coordinación que nosotros le damos. En días con mayor demanda, llegan a elaborar hasta 12 docenas diarias de cumas y corvos, según comenta uno de los propietarios. Los precios de las cumas varían desde los 5 dólares hasta los 8, a precio normal. Sé que llegamos a sacar hasta 6 docenas, hemos llegado a hacer por día, desde las 2 de la madrugada, a veces hasta mediodía, dependiendo el tipo de cuma que se hace también, porque no todas llevan al mismo proceso. Hay unas que cuestan más y otras que cuestan un poquito menos. Los miembros de la familia Pérez se sienten orgullosos de ser de los pocos herreros que aún se encuentran en El Salvador. Con reportes de Alfredo Rodríguez, para la Prensa Gráfica, Ernesto Amaya.